... Hipólito Goullard nace en Francia en 1780, se incorpora a los ejércitos de Napoleón en varias campañas, llega a nuestro país en torno a las invasiones inglesas y luego se incorpora al regimiento de los nadeos a caballos creado por San Martín. San Martín destaca el coraje de este uno en la batalla de San Lorenzo donde a costa de la vida el enemigo toma un pabellón español. Participará activamente junto al almirante Brown en la creación de nuestra escuadra nacional, hará la campaña del Pacífico tomando Callao y Guayaquil y luego partirá hacia su mayor aventura, la primera vuelta al mundo una nave argentina llamada justamente Fragata La Argentina. Ahí tendrá aventuras dignas de Salgari combatiendo contra los piratas malayos, liberando esclavos, haciendo reconocer la independencia argentina en Hawái y luego irá hacia California donde la tomará y flamerá la bandera argentina durante seis días. Durante seis días California será entonces territorio argentino. Terminada la hazaña californiana, Cuyar baja por los puertos del Pacífico ocupado por los españoles atacando cada uno de ellos para preparar el terreno a San Martín. Y llega justo a tiempo al paraíso para embarcarse junto a Cochrane y San Martín la famosa campaña libertadora al Perú. A pesar de todo esto, Cuyar es una de las personas menos reconocidas de la historia argentina.